Y en RedMás Noticias tenemos pasión por los perros. Mark Lee conoce a Beto. Es un perro que al parecer es un poquito cascarrabias. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo siempre empiezan es que mi perrito no sé qué, es que mi perrito ta-ta-ta? Hoy les voy a mostrar otra mentira que mi perrito a-a-a. Mi nombre es Carlos Sereno, soy propietario de Beto. Es un perro que tiene ocho años. Tiene un problema y es que cuando ve un perro grande es a pelear. Además de que cuando ve a la gente extraña pasar por el frente o por el lado de su casa, también se trata de tirarle y pues las muerde. Eso es pura mentira, miren. Las personas están acostumbradas a que los perritos de razas pequeñas o de tamaños pequeños no necesitan nada. Pero todo eso va sucediendo mientras que el perrito va adoptando unas posiciones de mucha territorialidad que hacen que todos estos problemas se vean reflejados ahora, cuando tiene ocho años. Beto necesita que le hagan unos exámenes médicos a ver si está listico todavía para una esterilización y eso nos va a ayudar a bajar los niveles de testosterona y a que se comporte mejor. El ejercicio es la única manera de bajar la ansiedad de nuestros perritos. Yo cambiaría el arnés un poco más seguro por un collar. A veces es difícil interpretarlo, pero es importante que sepamos cuándo pedir ayuda. Realmente estos casos se pueden escalonar, se complican. Y en el caso de Beto, que ya mordió, era importante asesorarlos para que sepan qué hay que hacer de ahora en adelante. Si ustedes necesitan ayuda, pues pídanlo en el momento adecuado para que después no tengan problemas. Es muy fácil. Pasión por los perros, arroba resmasnoticias.com Yo tengo pasión por los perros. Yo tengo pasión por los perros.